Yo no sé qué tanto, si de repente Carlos Vela dice que sí viene, ¿qué tanto puede romper un vestidor? Porque creo que después del mundial se llevaban todos muy bien, pero quién sabe si regresarán. Qué buen punto acabas de tocar. La neta es que es muy importante. Además, te voy a decir una cosa. Con su amigo Gio nada más. Exactamente. Bueno, ahí dejamos la pregunta al aire. Sí, síganme escribiendo a Fox Sports L.A. Gracias por ver el video.